Despacito A ver, nos encontramos aquí en el estancho Calatería y Sanguchería Pablito Vamos a dialogar aquí con la propietaria Señora, ¿cuál es su nombre? Buena Pantosa ¿Ya se inauguró esta feria por Semana Santa? Sí ¿Qué productos usted le está ofreciendo al público? Ah, chicharrón, cabezas de chancho, pollo, chocolate, café ¿El precio económico? Sí, a tres soles nada más, porque sea que todo ha subido, ¿no? En estos momentos, ¿está llegando la gente a comprar o no? Sí, sí, sí está bien Estamos ahora en el stand de Julia Señora, ¿cuál es su nombre? Julia González González ¿Ya se ha presentado esta feria por Semana Santa? Sí, hace muchos años que tengo la oportunidad de presentarme en esta feria Gracias a Dios que nos ayuda bastante ¿Se integra también a esta asociación de expositores? A de Chancho Asociación de Expositores de Alimento A de Chancho ¿Cuál es el producto que usted está ofreciendo al público? Tengo pan con pavita, pan con pollo, pan con jamón de chancho, cabeza de chancho, chocolate, café pasado, té, manzanilla y anís ¿A unos precios económicos? Tres soles el pan con pollo, con jamón de chancho, cuatro soles el de pavita Se ha aumentado el precio, sobre todo por el alza de todo, las cosas que también están caritas La leche, el azúcar, todo está caro Nos encontramos ahora aquí en el stand Don Jorge con la señora Isabel Leiva, participando también de esta feria Todos los miembros de la Asociación de Expositores de Alimento A lo Mejor de Chancay, Tradición del Norte de Chico Nuevamente, ¿cuáles son los días que se va a realizar esta feria? Nosotros hemos empezado el día de hoy, viernes, hasta el próximo sábado, domingo de la mañana Ya entregamos la plaza de armas, sobre todo el espacio que nos han seguido, bien limpio y ordenado conforme lo encontramos ¿Alimento que se va a ofrecer al público, al turista? Bueno, todos nosotros expendemos jamón, cabecita de chancho, orejita, pollo con mayonesa, también con achote, bastante salsa criolla Algunos compañeros tienen pollo alcillado, también vamos a ofrecer chancho al palo La rica carapulcra, pato, escabeche de pescado y otros, de acuerdo a lo que planifica cada uno de los asociados ¿A los precios ha variado, diferente de otros años? Sí, muy a nuestro pesar, hemos tenido que incrementar en 50 céntimos cada vaso de chocolate y cada sándwich Toda vez que los insumos se han encarecido bastante, pero sí, esta vez estamos dando los sándwiches con más cantidad de carne Bien, ¿cuál es su nombre? Marisol ¿Y pan de Sanferro? Por supuesto Cuéntanos, ¿qué variedad, por ejemplo, de platos típicos, qué se va a ofrecer al público? Tenemos pan con sándwiches de jamón, cabeza de chancho con chicharrón, también va a haber caldo de gallina y pato en ají ¿También pato en ají? Sí, también pato en ají ¿A diferencia de otros años, los precios han variado? Un sol, más no ¿Cuánto cuesta un vaso de chocolate? Tres soles, tres soles, el pan también tres soles, sí, estaba a dos cincuenta ahora tres soles, cincuenta centímetros ¿Estos huaycos que están? Un poco caros, sí, nada más por eso ¿Qué invitación al público para que no desguste de esta gran variedad por Semana Santa? Bueno, los invitamos acá a la Feria de Chancay por Semana Santa, en el stand número 10, Marisol A ver, aquí estamos en Sabor Chancayando, Mamá Lula, ¿cuál es su nombre? Araceli Ramírez y Pan ¿Qué es lo que ofreces al público? Pan con pollo, pan con jamón, chocolate caliente, todo hasta tres soles, a partir del jueves y viernes tengo pan con jamón, pan con pavo, pan con chicharrón, para toda la gente y todos los turistas que vengan desde Lima a Chancay ¿Integras esta asociación a Adichan? Ajá, así integro con Adichan y soy integrante de Mamá Lula, viene desde mi abuelita, mi abuela, mi mamá y ahora yo pues, que soy la nieta, estoy acá trabajando ¿Al público para que venga aquí a apreciar todos estos, degustar toda esta gran variedad de platos por Semana Santa? Ante todo, buenas noches, espero a todos, amigos, todos, turistas, toda gente de Chancay que venga aquí a Mamá Lula, nos esperamos con mucho placer y la atenderemos con mucho cariño, gracias A ver, aquí están picarones, las tremendas, vamos a dialogar, ¿cuál es tu nombre? Norma Villanueva, tenemos picarones, tenemos mazamorras, arroz con leche, chicha morada, lo que todos conocen es el picarón tradicional, de zapallo, camote, harina y su levadura ¿Al precio, por ejemplo? Bueno, en esta ocasión, como todo ha variado, estamos dando a 5 soles el plato, pero bien preparado ¿Para todos, para todos? Sí, para todos ¿Para que vengan a digustar estos deliciosos picarones? Bueno, en esta feria de la Semana Santa, vengan a disfrutar de los ricos picarones y de todos los demás platos que presentamos acá en la feria Tremendo Claro, los picarones, las tremendas del sabor Ahora, nos encontramos aquí en el sabor de Giselva La señora Geli Claro, vemos que usted está ofreciendo variedad de platos de la zona Sí, ñañito, ahora por Semana Santa, estamos ofreciendo lo que es cuanes de gallina, tacachos con cocina, arroz chafa marzónico, tacachos con chorizo y toda la comida que es de la zona También tenemos los licores afrodisiacos Por ejemplo, algo también que me causa curiosidad, por ejemplo, ¿qué vemos allí? Este es el maduro con queso ¿Maduro con queso? Madurito con queso ¿En qué consiste, por ejemplo? ¿Cómo se trata ahora? En el maduro bellaco con queso? Este es el queso fresco de vaca y este es una comida de mollo bamba, lleva también maní Bien, en cuanto a los juanes el precio El juane está 15 soles, se viene un juane de gallina con un maduro bellaco y tu ají de cocona De cortesía, tu RC, tu rompe calzón, tu palapara Para, por favor, para todos los chicos que se quieren tomar su licor de la selva Claro, gracias No sé cómo, pero se para La invitación al público Por favor, para todos los días de Chancay, les envíe el sabor de mi selva a degustar la riquísima comida de la selva Gracias, esperamos a que la plaza de Almas, gracias Y que estén bonitas semanas Vean a Chancay, ñañitos Nos encontramos aquí en la Asociación de Artesanas de Chancay Vamos a dialogar aquí con la propietaria para que nos pueda dar más detalles Qué es lo que productos que ofrece al público y sobre todo a los turistas Tenemos la cultura de lo Cuchimilco, la cultura de Chancay Y tenemos también todo lo que es esto que nos enseñan en los talleres manualidades ¿En los talleres productivos? Sí, en los talleres productivos ¿Este diseño en cuánto tiempo se ha realizado? Se realiza, bueno, ya con la práctica, en dos días, se puede preparar una gran cantidad ¿Qué productos a mí para acá? Acá tenemos todo lo que es monedero con chancay Tejidos, también tenemos todo lo que es tejido con chancay Todos los tejidos son de semillas Que lo encontramos acá en Santa Rosa Todo lo que es la semilla de Zahira, Chiras ¿Cuánto a los precios? A los precios en la pulsera son 3 soles, 2 por 5 para el cliente Nos también tenemos este, con chitas, que son hechas con chitas del mar Y aquí también forman un pescadito, que vamos a poner mucho pescado ¿El precio? 10 soles el precio ¿Económico? Precio económico para el público, ¿no? Que pueden llevar a los 10 La invitación, sobre todo a los turistas, a la población de Chancay Claro, decirle a la gente que venga, que se dé un paseadito por acá Estamos vendiendo cosas baratas y cómodas para cada uno Semana Santa Semana Santa, claro Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¡No!